Otra vez, lo nuevo Otra vez, lo nuevo Mientras me pelas la yuca Yo te lavo el bacalao Mami, te gusta, te lo vendo Y agárralo, pícalo, lávalo, zancócalo Ay Mientras me pelas la yuca Yo te lavo el bacalao Mientras me pelas la yuca Yo te lavo el bacalao Y el del bacalao de ahora Huele un poco a bombao Mami, prepara la olla Para hacer un asopao Mientras me pelas la yuca Yo te lavo el bacalao Mami, prepara la olla Para hacer un asopao Mami, prepara la olla Y que no quede saladito Mami, prepara la yuca Mami, te lavo el bacalao Mami, prepara la olla Y a la gente que está gozando ¿A cuánto le gusta la yuca? ¿Y a cuánto le gusta el bacalao? Pues vamos a dividirlo Para las mujeres la yuca Y para los hombres el bacalao Jessica quiere La yuca A Albert le gusta El bacalao María ya quiere La yuca A Mickey le gusta El bacalao Sonia la quiere La yuca Y a Pueyo le gusta El bacalao Chaco ni pidió La yuca Titito comió El bacalao A Elena le encanta La yuca Y a Bari ese jampío Calao Y que bueno está ese bacalao Y sabe Sabroso Los nuevos Los nuevos Sabroso Sabroso Atención a todo el mundo Que están gozando Con los sabrosos Con el paso del bacalao En la piscina Ahí Ahí Y ahora todos los hombres Conmigo Haciendo este corazón Sabroso ¿Qué dice? A ella le encanta Que a mí me gusta Por la mañana Vaya la yuca Y es que más vale Oye bacalao